Para bailar la bomba Dos pintores que pintaron la Virgen Que pintaron la Virgen de tres colores Arriba y más arriba Arriba y más arriba y arriba En la paloma que traiba La paloma que traiba Ya se me fue pa' los campos floridos de San Andrés Pam, pam, pam 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 Pam, pam Pam, pam 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 Pam